Cuando partí de mi tierra Lleve conmigo un gran dolor Porque dejé llorosa y triste A una muchacha que tanto amé No llores más, morena linda No llores más por tu querer Porque algún día yo volveré Y enamorado te besaré Tú eres lo que andé Y ahora estás en mi ser Y aunque estoy lejos de ti Yo sé que me olvidarás Aquellos días de amor Donde entregue el corazón Pronto estaré a tu lado mi amor, para estrecharte entre mis brazos Y enamorado, pero muy enamorado, te besaré Tú eres lo que andé, y ahora estás en mi ser Y aunque estoy lejos de ti, yo sé que me olvidarás Aquellos días de amor, donde entregué el corazón Tú eres lo que andé, y ahora estás en mi ser Y aunque estoy lejos de ti, yo sé que me olvidarás Aquellos días de amor, donde entregué el corazón Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh